Bueno amigos, la nueva Terra Luna pues ya ha sido listada en Binance y en más mercados, también en Crypto.com Así que empezamos Pues así está amigos, muchos de ustedes estaban esperando que esta moneda ya estuviera en la lista de Binance Y ya está disponible en Binance, así que si tú tienes Binance y estabas esperando esta moneda Ya está disponible, también está disponible en Crypto.com porque ya la acabo de ver Más adelante pues también voy a adquirir un porcentaje ahí de Terra Luna para ver qué pasa con la moneda Como siempre les digo, si yo estoy invirtiendo en esta moneda es porque yo quiero invertir en esta moneda A mí nadie me está diciendo de que no lo invierta, que eso no vale, que eso no Si yo quiero hacerlo, yo me estoy arriesgando amigos, así que cada quien tiene que hacer esas decisiones Tú vas a hacer la tuya y vas a hacer lo mejor para tu inversión Estos videos por supuesto son solamente videos de entretenimiento y no son consejos financieros Aquí estamos viendo que la moneda ha estado todavía arriba, tenemos un porcentaje de 5.13% Estamos en verde con 9.26 centavos, o sea 9 dólares con 29 centavos que está la moneda Llegó a una máxima que fue a los 11 dólares con 97 y una mínima que ha tenido ahorita de 8 dólares Si tú adquiriste la moneda cuando estaba apenas entre los 3 dólares y no vendiste, entonces todavía estás viendo ya ganancia de tu inversión que tú hiciste Si tú compraste en 4 dólares entonces estás viendo lo doble que tú invertiste al principio El cap de mercado sigue cambiando aquí totalmente, aquí no vemos un porcentaje pero sigue cambiando el cap del mercado totalmente diluido Estamos viendo aquí que tiene un precio de 9.2 billones de dólares Vemos aquí el volumen también en las últimas 24 horas que ha subido bastante, 508% ha estado subiendo la moneda O sea el volumen que se ha gastado, se han comprado mejor dicho 1.5 billones de dólares El supply que está en circulación ahorita mismo es de 210 millones de monedas que están en circulación Y las acciones máximas como ustedes saben que solamente son 1.000 millones de monedas Así amigos que ahí se mantiene bien estable la moneda Vamos a ver ahorita rápidamente el gráfico como vemos aquí Aquí estamos viendo la máxima que tuvo que llegando casi hasta los 12 dólares que fue el día de ayer Entonces aquí estamos viendo también las bajas que ha tenido Si tú adquiriste la moneda cuando estaba aquí en estos precios de 4 dólares amigos Si ya la pudiste adquirir en el exchange que ya estaba listado Entonces te felicito porque ya estás viendo algo de ganancia Si es que no vendiste cuando subió la moneda y estuvo por acá entre los 11 dólares cuando subió Dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer amigos Cada quien pues va a estar decidiendo cuánto tiempo va a detener la moneda Pero estamos viendo que la moneda posiblemente podría alcanzar también esa máxima que tuvimos por aquí Que si tal vez si la pase rápido porque la moneda así está subiendo Mucha de las personas más inversionistas están también involucrando aquí en esta moneda Sea lo que sea digan lo que digan aquí Aquí estamos viendo también los posts que están dejando aquí las personas Aquí dicen el original Luna El comunidad que fue hackeada por Shiba Doge Save Inu Que dicen por aquí hay más información sobre todo eso Aquí vemos Luna, aquí vemos Luna 15 dólares en Coming Buy and Hold 15 dólares de Luna que le metieron que van a comprar y detener Y ahí hay más información Pero vamos a ver cuánto sería una inversión ya de 100 dólares Cuántas Luna te darían 100 dólares te darían solamente 100 dólares te darían solamente 10 monedas con 86 O sea quiere decir que el precio que vemos ahorita de Luna es de 9 dólares con 22 centavos Y vamos a ver, vamos a ver por ejemplo 100 dólares tendrías la cantidad de 10.86 Entonces lo multiplicamos y el precio llegara a los 20 dólares Ese valor serían ya 217 dólares O sea harías ya más o menos más de la mitad de lo que tú invertiste Pero dependiendo lo que sea amigos Mientras uno tenga más monedas entonces va a ser más las ganancias Vamos a hacer por ejemplo aquí 1000 dólares ya que uno le compra Entonces son 108 monedas Aquí vamos a ver 108 monedas Con 52 por 20 Ya tendrías un valor de 2170 dólares O sea que es ya casi más de la mitad de lo que tú vas a estar haciendo por tu inversión Y ahí está el detalle amigos Dependiendo lo que uno vaya a estar comprando cualquier moneda No solamente esta moneda sino cualquier moneda Mientras más moneda uno tenga aquí involucrada O sea deteniendo va a tener más de ganancia Por ejemplo aquí 500 monedas son más o menos 4.600 dólares O sea son ya bastante Y si quieres ya 10.000 monedas de Terra Luna Entonces ya sería una inversión más o menos de 92.058 dólares O sea son bastante Y ya si quieres un millón de Terra Luna Entonces ya serían bastante dinero Serían más o menos la cantidad de 9.2 millones de dólares Entonces ¿Quién va a agarrar esa cantidad ahorita mismo? Nosotros no podemos porque no tenemos esa cantidad Pero sea lo que sea amigos Si ustedes tienen ya algo deteniendo en su cartera Lo que ustedes tengan si piensan detener la moneda hasta que llegue a los precios máximos Deténganlo por un tiempo a ver que pasa con la moneda Cada quien hace esas inversiones Y también nos arriesgamos en comprar monedas Que están saliendo apenas en el mercado Sea lo que sea amigos Bendiciones y suerte para todos ustedes Y a ver que pasa con las monedas De todos modos amigos Nos vemos pronto porque venimos con más videos Más tutoriales También más enlaces en vivos aquí en el canal Suscríbete si no te has suscrito todavía Que estamos aquí poniendo videos todos los días Sobre las crédito monedas Nos vemos pronto amigos Pico Carabeo See you soon guys Chau 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 Chau